Bueno, estamos acá en este 18 de octubre conmemorando un año de la revolución que empezó el año pasado producto del alza del pasaje que lo que demostró fue todo el nivel de precarización que viene viviendo el modelo capitalista neoliberal chileno. Todos esos elementos se pusieron en cuestión ese 18 de octubre donde pasamos a ser protagonistas de las calles, pasamos a ser protagonistas de la política, cambiando la correlación de fuerza, rompiendo con esa vieja ideología que ha destacado el reformismo del que no se puede. Ahí demostramos que se podía, que había fuerza acumulada. Y hoy día, en este 18 de octubre, estamos nuevamente recuperando como hace días lo que es nuestro, retomando el camino de octubre de la movilización, exigiendo fuera primera, exigiendo una asamblea constituyente, libre y soberana, y demostrando que a pesar de los pactos de impunidad que se firmaron el 15 de noviembre, entre gallos y media noche después de la huelga general del 12 de noviembre, a pesar de los llamados nefastos que ha hecho el frente antes con personajes como Gabriel Gómez, a no movilizar, a pesar de los llamados del Partido Comunista de quedarse en la casa para llevar el proceso al que visitó tranquilamente, la gente está acá, en la calle, demostrando que hay fuerza, que fuerza sobra. Es por eso que nos seguimos movilizando en las calles, retomando el camino de octubre, exigiendo fuera primera, la libertad de todas y todos los presos políticos, exigiendo la impunidad y exigiendo la asamblea constituyente, libre y soberana. Estamos en las calles y no las soltaremos porque sabemos que ese es el camino. Arriba de ahí los que luchan.